Así fue la vuelta a las prácticas de los jugadores del Municipal de Pérez Celedón este viernes en el Estadio Municipal. Trabajo en la cancha distanciado. Desinfección de los artículos que usan en la práctica. Y el control de temperatura. Esto es parte de los lineamientos que tienen que cumplir los clubes de la Primera División. Haciendo lo que más nos gusta habrá que jugar fútbol. Lógicamente teniendo las precauciones del caso. Eso es importante para nosotros. El protocolo, llevarlo al 100%. Pero la verdad que me siento muy confiado y con muchas ganas de que inicie todo eso. Bueno, hemos venido trabajando en casa. Más bien, lógicamente no es lo mismo. Pero sí, en la casa se trabaja todos los días. No teníamos día libre. Más bien, se trabajaba extra. Pero igualmente nosotros hemos venido con una base buena de la pretemporada y todo eso. Y ahorita entonces lo que vamos a hacer es tratar de retocar un poquito esa parte. Volver a los entrenamientos es una de las motivaciones de los jugadores del Pérez. Y saben que tienen que cumplir con todas las medidas indicadas. Bueno, la verdad que estamos motivados. El hecho de venir acá y practicar lo que nos gusta, eso es motivación, ¿verdad? Ahora hay que tratar de estos días aprovecharlos al máximo como el profe para seguir conociéndolo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de su idea y seguir llevando a cabo sus cosas que él desea. Los Guerreros del Sur tenían más de un mes sin tener contacto con la grama del Estadio Municipal.